Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Opel Manta GCE Electromod y como dice el título aquí, regreso electrizante bueno, como sabemos la interpretación moderna y 100% eléctrica del legendario Coupé de la marca alemana ya es una realidad y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, se trata de un one-off inspirado en el modelo original del Manta posee un sistema de profusión 100% eléctrico, su interior, su sección interior exhibe lo último en tecnología digital de la marca Opel y bueno, fue todo un icono durante las décadas de los años 1970 y 1980 postulándose como una alternativa para todos aquellos que buscaban un vehículo de corte más deportivo y atractivo que el Opel Ascona y ahora la firma automotriz alemana, que antes era de General Motors y ahora es Testelantis, anteriormente PSA y FSA quiere hacerle un hueco en su gama de productos 100% eléctricos y contentar así a todo lo que echaba ni menos a un modelo Manta que vuelve con forma de Restomod convirtiéndose en un vehículo totalmente eléctrico pero con unas líneas clásicas que recuerdan precisamente al modelo original se conoce como Opel Manta GSE Electromod y como se dice es una alternativa de reinterpretación del popular coche Coupé alemán que llega con un sistema de profusión ecológico de forma que el Manta se vuelve inmortal con dependencia de poder encontrar recambio para su transmisión y motor o de las posibles prohibiciones de circulación de los automóviles más antiguos como motor de combustión tal y como dice la mismísima marca bueno, sin embargo la parte más llamativa de esta especie de concept está en su parte frontal donde se estrena lo que Opel llamó el Pixel Visor una especie de gran pantalla que ocupa lo que antes sería la parrilla frontal y que permita a este Opel no solo lucir una minimalista firma lumínica sino sobre todo mostrar diferentes mensajes de dicha superficie para comunicarse con su entorno así por ejemplo este nuevo video de la automotriz que no lo vamos a ver que está junto a esta nota noticiosa muestra como este Manta GSE muestra en su parte frontal muestra en su parte frontal los mensajes mi corazón alemán se ha electrificado estoy en una misión eléctrica cero emisiones o soy un Electromod son solo algunos de los ejemplos que este nuevo coche es capaz de mostrar aparte de un nuevo logotipo del Manta o por supuesto el ya famoso Blitz de la marca Opel bueno, como sabemos la compañía alemana se quiso acordar del Electro GT que durante los años 1950 al siglo XX o sea el siglo pasado estableció diferentes récords a nivel mundial entre los vehículos de profusión eléctrica de ahí la grafia alemana Electro en su nombre mientras que Mod es la abreviatura de la palabra modificación y también sinónimo de tecnología moderna y estilo de vida sostenible en cuanto al GSE la compañía automotriz quiere representar su naturaleza ecológica su instrumentación completamente digital así como su carácter deportivo ahora ya se sabe que el encargado de impulsar a esta máquina ecológica es un motor eléctrico que tiene como potencia 147 caballos y tiene como par máximo 255 Nm que van acoplados de forma sorprendente a una caja de transmisión manual de 5 marchas Opel asegura que el conductor puede manipular la transmisión o simplemente engranar la cuarta marcha y olvidarse de ella toda la energía se envía hacia el tren posterior en cuanto a la batería esta tiene como capacidad 30 kWh y tiene como autonomía 200 km el cargador de a bordo es de 9 kW de manera que se necesita menos de 4 horas para completar una carga la compañía asegura que la transformación en electromod también muestra los atemporales que son las líneas de 1970 bueno a la vez que destaca los tres pilares del manta GSE que son eléctrico sin emisiones y repleto de emociones como bien muestra su apuesta en la parte frontal que empieza de la línea maestra del nuevo diseño de la automotriz alemana que los actuales modelos Crossland y Mocha inauguraron y que todos los futuros modelos de la compañía automotriz alemana propiedad de Stellantis van a tener las llantas son precisamente de 17 pulgadas y están montadas sobre unos neumáticos en medida por delante 195 x 40 R17 y 205 x 40 R17 también en la parte posterior bueno la sección interior exhibe lo último en tecnología digital de esta marca con el Opel Pure Panel como protagonista heredándolo del nuevo Mocha se trata de dos pantallas integradas y orientadas haciendo el conductor de 12 y 10 pulgadas que muestran información revelante sobre el automóvil y el estado de carga de la batería la música procede de un dispositivo bluetooth firmado por la marca Marshall otros elementos destacados son los asientos deportivos que poseen una línea amarilla en el centro el volante es de tres radios de estilo clásico así como el tejido alcántara por ahora este modelo, el Opel, perdón, me equivoqué por el momento este modelo solo se trata de un one-off de manera que no se sabe si la compañía alemana tiene intenciones de llevarlo a producción o no y con esto me despido, adiós, camifuera, chao del Último